Lo que hoy inicia es un diálogo civilizado y un análisis serio de la situación que prevalece para darle cause y atender, como lo dije la vez pasada que nos reunimos en la Casa de los Maestros Estatales, la sección 39, a cabalidad y a satisfacción las propuestas y planteamientos que aquí se han hecho. De que si el Magisterio está creyendo, cree en la palabra del Gobernador del Estado, por supuesto que mi compromiso es que el Gobernador del Estado no le fallará al Magisterio Polinesios.